Muy buenas a todos, soy mega bienvenidos al canal de MadaJ, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, se agradece mucho el apoyo a esta función y vamos a ir con los partidos de esta jornada, así que no he hecho predicciones, ya sabéis la condición en la que estaba y había temas más importantes que tocar, tema de lo del nuevo seleccionador, tema de la cruda la tenía que traer, mexicanos por Europa también lo tenía que traer que era de su último fin de semana, en fin, haré uff. Haré unas predicciones así del resto de partidos, de los 7 que quedan y vamos a ver que tal fueron los partidos de esta jornada 6, los dos primeros que se han jugado, que uno es este Querétaro, León que acabó 0-3, gran victoria de León, yo aquí hubiera apostado por victoria, la verdad León. ¡Oh, qué buen gol aquí de cabeza! Muy bien Víctor Dávila, mal defendido, mal defendido por parte de Querétaro. ¡Uff! ¿No os parece que le ha ganado muy fácilmente la partida? Que Víctor Dávila tampoco es tan alto. No llega al metro ochenta, ¿verdad Víctor Dávila? Muy largo, no, uy, qué pena ahí. Y había fuera de juego además. No sé, me ha parecido que le ha ganado con mucha facilidad el tema del... ¡Qué pérdida tú! ¡Qué cagada luego también! No, Querétaro... Querétaro... Le mete con la pierna. Pues tampoco te diría yo que mucha falta, ¿eh? O sea, es faltita. Porque faltita... Hace más el... Penalti. Mano. ¿Verdad? Míralo. ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Ha querido intentar controlar con el hombro y al final le sale con todo esto. ¿Sabes? Con el bíceps. Le sale con el bíceps. ¡Qué bien lanzado, Mena! ¡Qué mal, Querétaro, eh! Mira que empezó bien lo que es el torneo. Y digo bien, no por resultados, sino por lo que estaban mostrando. Y de repente... Pues... Querétaro va a tener que pagar lo más seguro. Es uno de los equipos que va a tener que pagar multa, ¿eh? Por el tema de... De cómo pueda quedar, ¿eh? ¡Uy, Cota, eh! Está teniendo en este torneo ya varios errores así, ¿eh? Tanto con... Con los pies como con las manos, ¿eh? Que sigue haciendo también paradores. Pero... ¡Uf! La edad... La edad... Ya pasa factura, ¿eh? La edad ya va pasando factura a veces, ¿eh? Que en este torneo os recuerdo que ha hecho un partidazo, Cota. Que salvó a León. Creo que consiguieron el empate. Pero, ¡mama! ¡Mama! Final... La León está siendo muy superior, ¿no? Querétaro, no... No me está gustando nada Querétaro en este partido, ¿eh? ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Eso iba adentro, eh! ¡Eso iba adentro! Creo que ha cubierto demasiado su palo Gil Alcalá, ¿no? Rafael Fernández de Guilead. No sé. No sé, no sé. Esas... Esas... Esas de Cota siempre, de toda la vida. Esos del portero. ¿Qué ha hecho Cota? Pero si se ha quedado clavadísimo dentro del área pequeña. A ver, Dávila, el pase... Nada, esto es gol de Mena, ¿no? ¡Buf! ¡Qué golazo! ¡Buf! ¡Qué golazo! ¿Dónde lo ha puesto? ¿Dónde lo ha puesto? ¿Dónde lo ha puesto? Ha sido Moreno. Ha sido Jair Moreno. ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Uf! Muy buen gol de Jair Moreno, ¿eh? ¡Oh, casi! Ha pegado un poco al poste, creo. ¡Ale, le ha tocado Gil Alcalá! Es córner. Pues, sinceramente, en este partido, Querétaro no ha existido. Ha sido solo León el que ha llevado todo el peso. Y León, victoria más que merecida. Y seguramente creo que le podría haber caído alguno más que otro a Querétaro. Decepcionante lo de Gallos Blancos y una pena que vosotros, los aficionados de este equipo, estéis pasando por esto. Pero bueno, en fin. Chicos, vamos al siguiente partido. El Atlas Monterrey. Vamos a ver el Atlas Monterrey. Ahí ganó Rayados 0-2. Y más o menos me podía esperar este resultado también aquí, ¿eh? De victoria del Monterrey por cómo vienen. Era co-líder con Pachuca. Ahora mismo es líder en solitario. De momento. Hasta que Pachuca juegue su partido. ¡Ojo! Le pegó el huevo. Andrada en Buchaca se queda con ella. ¡Cómo iba, eh! Dos, cuatro, seis desrayados. Se mueve Aguirre. Centro cerrado. Uf. Uy, esos centros son peligrosos, ¿eh? Esos centros son peligrosos. Ok, viene ahí bajándola. A centro. Claro, claro. Ahí está. Ya la banda. Ahora la banda. ¡Uy, madre mía, Ponchito! ¡Uy, madre mía, Ponchito! ¿En qué momento estás, eh? ¿En qué momento estás? Pero no desde ahora. Porque yo ya llevo tiempo pidiendo a Ponchito en plan de la selección que tenga su momento y... Reclama en vano, ¿eh? Que han pitado, saque de puerta, le pegan a Quiñones. Pero lo que está diciendo Ponchito es eso. O sea, lleva como cuatro torneos a un gran nivel, Ponchito. Es decir, dos años lleva a un muy buen nivel. Yo creo que ya es hora de que se le recompense, ¿no? A Ponchito. ¡Uy, al poste! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué estaba diciendo de tiras de pollo? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Retrasa para Camilo Vargas. ¡Uf! ¿Qué estaba diciendo de tiras de pollo? Ya vas, cabrón, ya. No lo repite, ¿no? Vaya, por Dios. ¡Abra la banda! ¿Qué es ese centro? No me puedo creer que de un remate de la nada al final acabe en el larguero. Era para abrir el balón a banda. Era para abrir el balón a banda. ¡Madre! ¡Madre! No requería tanta fuerza solamente contra Caciel. ¡Aparece! ¡Ojo! ¡Ya, no! ¡Ahí está el desmarque! ¡Qué bien le ha visto, eh! ¡Losano picó el balón deseado! ¡Si le llega a salir, eh! ¡Si le llega a salir! Hoy parece que sí que hay gente en el estadio, ¿no? Vale, le va a pegar. Muy, muy flojito. ¡Oh, qué bien que pase solo! ¿Al palo o paradón? ¡Al larguero! Pero a lo que sí Camilo había extendido bien la mano, eh. Le ha tocado, creo, eh. ¡Uf! ¡Madre mía, Funes Moli la que ha tenido ahí! Viene ahí. Otra vez aquí. ¡Eso es! Le va a pegar. Le va a pegar. Se le veía. Se le veía. Si hubiera alguien aquí en esta banda doblando, yo creo que hubiera buscado el pase. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Quiñones! ¡Qué pase! ¡Está solo! Ha salido bien Andrada. No le toca. No le toca, eh. No le toca, no le toca. Ha salido bien Andrada y no le toca. Ha saltado, ha querido recortarle. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No, no, no. Se ha levantado súper rápido. Y si no, se hubiera quejado muchísimo para buscar el penalti. No hay nada ahí, eh. ¡Qué bien lo ha hecho Quiñones! ¡Qué bien lo ha hecho Quiñones! ¿Ves? No, no le toca, no le toca. No, 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 no. Es lo que origina justamente esta situación en donde se termina equivocando. Primero el huevo... No, no le toca, no le toca. No hay nada. Siga jugando. Siga. ¡Uy, bueno! ¡Uy! Ha medido al final mal. Mira, Furch en medio. Quiñones por... ¡Qué bien ha protegido ahí! Muy bien ahí en defensa. Míralo, muy bien ahí. Guzmán ha sido, ¿no? Ha sido Guzmán. Que, por cierto, espero que esté jugando de titular el Toro Guzmán. Pasada. ¿No? ¿Chuta? ¡Qué paradón, Camilo! ¡Buen partido de momento, ¿no? Buen partido en plan... Por cierto, Gallardo internándose desde la banda derecha hacia adentro tirando la diagonal, ¿eh? Que de momento... Yo creo que estamos viendo buen partido. No espectacular, ¿vale? En un partido de... Seis estrellas, como de... Se pondría, pero... ¡Muy buen gol! ¿Quién ha sido? Ponchito por las botas, no Funes Mori. Me había parecido ver botas rojas. Buen gol Funes Mori, ¿eh? Después de la que ha fallado. Después de la que había fallado. Buen gol Funes Mori. Muy bien. Cuidado que el mellizo... Cuidado... Ah, claro, es que lleva las botas rojas, también. Abajo no puede reaccionar, Camilo Vargas. Entiendo. Buen gol, buen gol, buen gol. Muy buen gol ahí. Maxi, balón al área. ¡Ojo Funes Mori! ¡Oh, qué paradón, chaval! ¡Uy, qué... Y aquí sí. Y aquí sí. ¿Ves? Es que los dos llevan las botas rojas. Por eso me he confundido antes con Ponchito. Muy buen. Otro gol de Ponchito, tío. Otro gol de Ponchito. Y por cierto, viene aquí Funes Mori, ¿eh? Gol y asistencia. Cuidadito Funes Mori, ¿eh? Que... Anda desatado ahora. Ya después del Mundial, se ve que ya no tiene nervios y demás. Y anda desatado. Ponchito, tío. Jugador infravalorado. Muy infravalorado Ponchito, de verdad. Pero desde hace años. Desde hace años. Se lo ha encontrado, Andrada, ¿eh? Se lo ha encontrado. O sea, le ha venido de frente. No sabe ni cómo la ha parado. No sabe ni cómo la ha parado, ¿eh? Uy, uy, espérate aquí. Uy, espérate aquí. Uf, se lo ha llevado de mil... Calma. Madre mía, por dios. ¿Qué haces? Calma. Madre mía. Mira un poco antes de soltar el balón sin más. La tiene arriba el Chalá. Deja atrás. ¡Disparo! Mueve la red, pero por fuera. Muy bien. Yo creo que es el justo ganador. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Quiero que comentéis qué opináis de ambos partidos. Como veis, esta jornada 6. A ver si de verdad es buena. Suscriba para más contenido. Activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias a otros suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra gente.